El candidato de la coalición PRI, PVM y Nueva Alianza a la Gubernatura de Yucatán, Mauricio Sahuí, propuso crear un sistema estatal de atención médica que funcione las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En un evento en la comisaría de San José Sal, el candidato PRIista expuso su propuesta llamada Salud 24 séptimos, la cual buscará proveer de servicios de salud a personas con altos niveles de vulnerabilidad en el Estado. Entiendo la importancia de que la infancia se encuentre sana y feliz para que pueda desarrollarse plenamente en otras actividades que tenga mejor aprovechamiento escolar, y a su vez, los papás y mamás se puedan enfocar en sus labores, dando mayores resultados, señaló Sahuí. En ese sentido, el abanderado tricolor señaló que de ganar la gubernatura yucateca impulsará con prontitud profesionalismo y responsabilidad una serie de políticas que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida en la demarcación, entre las que se encuentra Salud 24 séptimos. Respecto a las unidades de salud de tiempo completo, Mauricio Sahuí aseguró que el objetivo es que aumenten el número de centros de salud de tiempo completo, de 21 que operan actualmente a un total de 32, hoy existen 10 unidades IMSS Prospera y 11 unidades de los servicios de salud de Yucatán. Estamos hablando de que estaremos duplicando la capacidad de unidades que serán seleccionadas bajo el criterio de densidad de población. Con la salud de las familias no se juega, apuntó el candidato. Finalmente, el candidato tricolor dijo que también impulsará un programa de médicos para zonas rurales, en donde se otorgarán incentivos económicos al personal médico para que se establezcan en esas zonas y se hagan cargo de las emergencias en las clínicas locales. Mauricio Sahuí, Médicos Rurales Salud, Yucatán.